La drástica medida que tendría al Office in the Air al borde de la cornisa. El futuro de la ficción turca estaría con las horas contadas. Desde que el Office in the Air aterrizó en España, se convirtió en el gran éxito del Prime Time de Telecinco. Si bien la comedia romántica protagonizada por Kerem Bursin y Anderchel es un fenómeno arrollador en el país, en su país de origen la historia es completamente distinta. La ficción no repunta en la audiencia turca, y resistió milagrosamente la cancelación del ciclo por los bajos números, dicho esto por sus protagonistas. El fenómeno que despertó en otros países, y el fanatismo que despiertan Kerem Bursin y Anderchel lograron que el Office in the Air se sostuviera por 13 episodios más. A pesar del anuncio de Fox Turquía que indicaba la renovación de la telenovela Sensación de Telecinco, y que se filmaría su continuidad hasta septiembre, recientemente se pudo conocer que las grabaciones del Office in the Air finalizarán temporalmente. Inesperadamente para sus fans, la cadena que emite la ficción comunicó mediante sus redes sociales que el capítulo 39 es el último de la actual temporada, y que hasta el próximo junio no habrán nuevos episodios. Llegaremos al final de temporada en el capítulo 39 por motivos de salud. Senkal Kapimi continuará en junio con nuevos episodios, donde lo dejó. Quedaos en el camino. Para bajar la atención de sus seguidores, quienes se sorprendieron ante la noticia, desde Fox Turquía se aclaró que se encuentran trabajando sin descanso en esta telenovela desde mayo del año pasado. A pesar de que la continuidad de la serie ya no corre riesgos, queda un punto importante a tratar y es la continuidad de Kerem Bursin. El actor aún no ha acordado continuar con los 13 episodios debido a que se encuentra en tratativas de integrarse a un nuevo proyecto que será emitido por Netflix, sumado a su desempeño como productor en una película que comenzará a filmar junto al director del Office in the Air. Las dudas quedan en el aire.